Estos son los trabajadores de Gamesa, que también están preocupados por su futuro después de que la dirección haya presentado un plan que contempla el despido de 500 trabajadores en sus plantas del Estado español. Hoy la plantilla de Gamesa en Zamudio ha acudido al trabajo, ya lo ven, vestida de negro, en señal de duelo por los despidos que se anuncian. Asimismo, se han concentrado en los exteriores de la planta Vizcaína.